Ando, dando la pala de choris, pa' después bloquearlas como en boli Todos los cabrones quieren estar en mi lane, suba' sin yo ser tori Estos del hotel pa'l bote sacan Kodi, una sweet life, me coticé La técnica de mama el bicho, como mucha gente no lo utilicé Yo soy línea, los míos son líneas y nos vemos, hija de puta Ya yo entiendo la envidia, siempre andamos en pintura, vendido en la cintura ¿Cómo van a roncarme, mi cabrón, en esta altura? Todos esos capotes y pintura Les dije, Lías, que apostara, o cerrao' porque esta vuelta está segura Y ya estamos cotizados O tú no ves que hasta el momento ninguna combi es fallao' Nos movemos heavy siempre con los míos pa' to'l lado Recuerda que si baila yo un cabrón, así que cuidao' guau guau De lejos no me den fe, casi en to' como vencimos Viví ese en el cuello, corre a baby Simon Nos ven y je puta, preguntan cómo lo hicimos A la que escuchan los palos, ya saben quiénes fuimos De lejos no me den fe, casi en to' como vencimos Viví ese en el cuello, corre a baby Simon Nos ven y je puta, preguntan cómo lo hicimos A la que escuchan los palos, ya saben quiénes fuimos Y ustedes ni de lejos me den fe, casi en to' sentido Bruce Willis me dijo que muero milloneta Esa es la meta, ando con Barbie sin tener un AP en la muñeca Estos cabrones to' eran haters y ahora son más groupie que la groupie Yo le sigo dando por caco y ese soy un rookie Subieron los costos, no me llamen, le tiran el booking Cuando estamos bien pillos como el looping Que fue, le dio Alzheimer, se le acabó el timer Y ahora primero voy yo, sí, sí, como el primer Conmigo no salen, yo soy trampa, cabrón, ni se vale Ni aunque me hagan brujería, como en Salem Y ya estamos cotizados O tú no ves que hasta el momento ninguna combi es fallado Nos movemos heavy siempre con los míos pa' todos lados Recuerda que si baila yo un cabrón, así que cuidao guau guau De lejos nos meten fecas, son to' como vecinos Baby, ese en el cuello, corre a baby, Simons Nos ven hije puta, preguntan cómo lo hicimos Alá, te escuchan los palos, ya saben quiénes fuimos De lejos nos meten fecas, son todos como vecinos Baby, ese en el cuello, corre a baby, Simons Nos ven hije puta, preguntan cómo lo hicimos Alá, te escuchan los palos, ya saben quiénes fuimos ¡Gracias por ver!